Pa' esta juventud que tenemos en esta noche, esto es lo que os va a pasar mañana. Escucha, mira, esto mañana. Que aproveche. ¡Papá! Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer atrás, no sé qué es lo que voy a hacer. ¡Puerto, amigo! Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen los ojos. Hoy no me puedo levantar, con la cabeza para levantar. Que el volante se acabe el champán, tú ves que sube y después se va. Hoy no me levanto, es que no me puedo hacer. Hoy en el caso guarda tu mamá, hay que grabar, no me puede hacer atrás. Hoy no me puedo levantar, no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar, no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar, con la cabeza para todos, canto de comer. Ni chlica ni amor, no me veo ninguna sola, tuve este color es lo que vas a ir bien. ¡Puerto, amigo! Con los artistas cantando, fuerte, fuerte. ¡Vento de mi caso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!